Acá la pelota viene por... ¡Ahí en el medio la tiene Freyta! Freyta juega por el costado, va para pintado, no la puede parar. Los hinchas, defensor, no sé si alientan al equipo porque el equipo no reacciona en la cancha o quieren sacarse el frío. Pero lo cierto es que se paran y flamean las banderas y levantan los brazos para alentar al equipo. El partido está 0-0 en el Capurro. En la primera fecha del Torreo Crausura empezamos a quemar las jornadas donde el fútbol uruguayo empieza a tener las decisiones más importantes de cara al cierre del año. La pelota viene para Gabrieli. Gabrieli tocó a la derecha para Ferreira. ¡Crito centro! Va devolviendo de cabeza. La va sacando justo Freyta. Recupera también Feni. Ataca comiendo en contra para Bavi. Viene para Bertoqui. Va jugando para Ferreira. Toca para Bertoqui. 0-0. Marcador de Simaco, 18 minutos. Estación oriental para todo el país. Va jugando Bertoqui. Bertoqui para Dimendi. Dimendi sale hacia atrás. Toca a la derecha ahora. Va entregando la pelota para Alves. Alves con el eférico. Alves para el argentino. El argentino la pasa para Vicente. La tiene el flaco. Este juega bien. Acá va tocando para Bertoqui. Se durmió. La perdió. La segura y sale. Y le hace un grito de gol. Se viene el argentino para el argentino. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting el argentino! ¡El argentino Fernando Elizari! ¡Qué bien! ¡Cómo juega! ¡Qué talento! ¡Cuánta inteligencia del argentino! Porque fue llevando la pelota por el costado izquierdo. Después de Robarra jugó siempre con su compañero. Jugó siempre con el arrastre de las marcas. Amagó una vez. Amagó dos veces. Y se fue a cerrar hacia la derecha. No la tocó nunca. Le pegó de derecha. La pelota cuando remató al borde del área. A la izquierda de la medialuna. Se metió abajo contra el vertical derecho. Para romper la red. Y para romper el cero en el clausura. A los 19 minutos. Pasa a ganar Defensor Sporting. Aparece el argentino Fernando Elizari. Ahora Defensor Sporting 1. Phoenix 1. Puro talento el argentino de Quilmes. Hace cinco minutos le tiré de las orejas a Elizari. Porque había robado también acá en la mitad de la cancha. Pero más atrás una pelota. Y prefirió volver sobre sus marchas, sobre sus pasos. Para cortar un ataque que pudo ser importante. Acá no. Anticipo. Notable corte. Se la sacó entre Vertocque y Valiente. No supieron cazar los dos. Se la llevó a Elizari. Corrió unos cuantos metros con pelota dominada. Nadie le salió como les contó uno con absoluta precisión. Y cuando entraba al área. Le pegó bajo. Al palo derecho. Dejó sin asunto a Merin. Muy lindo gol de Elizari. Muy lindo gol del argentino. Que robó, llevó y definió. Notable. Gana defensor 1 a 0. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12. Para crecer. La pelota viene por el medio. La van sacando arriba. La busca da Silva. Primero de los Santos. Va tirando el pelotazo que cruza. Después Salismendi. Violento remate que cruza. La tarde en la bahía de Montevideo. La viene buscando Núñez. Para Ferreira. Ferreira por el medio. Ferreira para Núñez. Ataca Feni. Busca el empate. Gana la viola por 1 a 0. Primera fecha de clausura. Viene el centro de Ferreira. Pelota al área. La va sacando de los Santos. La corre Ochoa. Llega primero el zaguero. Le pega de zurda. Arriba para Duarte. Pone el cuerpo al número 10. Quiere girar Romar Calve. Le gana todo oficio. Toda experiencia. Del hombre número 24. Que en pocos días estará cumpliendo cuatro décadas. La pelota viene por el costado izquierdo. La va sacando de los Santos. La juega mal. La roba Feni. Busca el empate. Va devolviendo Cabrera. No puede cerrar el partido defensor. Está ganando. Quedando dos puntos de Peñarol el anual. Arriba la pelota. La va sacando de cabeza. Boseli. Enorme salto. Le queda igual al de Feni. Atacan por el costado izquierdo. Atención. Viene Ferreira. Va Ferreira. ¿Qué va a hacer? Ferreira para Núñez. No. Tocó atrás para Gachá. La para el zaguero. Va jugando a Gachá. Gachá tocó para Ferreira. Ferreira arranca por Regiardo. Acento de Zurda. Saca con golpe de cabeza. Va devolviendo en el fondo al defensor. Peleada así. Va pelota en medio. Tienen el empate. Gol de Feni. De Feni. Aparecieron por el costado izquierdo. La pelota hacia el área. No la pudo despejar del todo el defensor. Hace rato largo que la pelota andaba merodeando en el área violeta. Y Feni con pocas ideas. Pero con mucho corazón. Y va a buscar arriba el gol del empate. Y aparece para mí Maximiliano Juan Bels. Para pegar a Redesurda. Para definir el cruzado. Para vencer al arquero. A los 29 minutos. Feni buscaba. Quería el empate. De Silva la pelota. Y le quedó a Juan Bels para pegar a Redesurda. Y ahora prácticamente el media hora del segundo tiempo. Le empate al local. El albi. Violeta. Fénix 1. Defensor es por Teruro. Apareció Maximiliano Juan Bels. Bueno. Y no gritó el gol. Por su pasado Violeta. Este es uno de los chicos de los tantos. De las canteras Violetas. Que no pudo quedar en la institución. Y hoy está Fénix. Te lo venía diciendo hace rato querido Bruno. A ustedes. A los oyentes. Que se le venía Fénix. Sin ideas. Pero empujando. Que se le venía Fénix. Defensor desnudó también las intenciones. Sabiendo que era complicado. Saca a Navarro superado y con poco físico. Y pone un volante más de los santos. Y le pliega a Freitas. Para que juegue allá atrás con de los santos y con Bocelli. Intenciones claras. De cuidar el marcador. De mantener el 1 a 0. Muy frágil. Con muchos problemas. Con pocas ideas también. Salvo lo de Lizari de vez en cuando. Fénix peleando. Logra empatar el partido. Hace crecer la tensión en el cierre. Veremos quién juega mejor a favor del viento. En lo que resta. Habitat. Hacemos la vida más fácil.